Preparando Nafarapurim, Mishen Ignasa Adar, Marvim Besimha, ¿qué significa? Adar, aumentamos, ¿es una lajá? ¿Es obligación? ¿O es una cosa linda? Lo trae el Yuhan Aruj, lo trae el alajá, lo trae el Mishen Etorah, lo trae todos los libros de alajá. Desde que entra Mishen Ignasa, aumentamos en alegría. O sea que es una lajá, estoy obligado a aumentar en alegría. Está bien linda, es lo que están haciendo, que hicieron fiesta, que cocinan, estamos haciendo, ayer hicimos el desayuno, aumentamos en alegría, hicimos otras actividades para aumentar la alegría del mes. ¿Por qué queremos aumentar en alegría? Porque ayer nos salvó, ¿no? Queremos agradecer. Muy bien. ¿Cuál debe ser el objetivo al estudiar la Meguila? Hay un chiste que leí pero está en hebreo, le llegó, dice, ¿por qué se llama Meguila Tester? No, después lo voy a hacer mal, lo voy a hacer mal y lo voy a arruinar. No, bueno, en hebreo es así. ¿Por qué se llama Meguila Tester y no se llama Meguila Mordejai? Está bien, Meguila Tashverosh. ¿Por qué Meguila Tester? Porque a las mujeres hacen todo lo que les sucede en una Meguila. Ah, muy bien. Que a Nashima Sigmikosipur, Meguila. En hebreo es una mejor, porque, ¿cómo sería? Claro, de todo cuento hacen una novela, así sería. Porque no hace más grande. No, es un simpático chiste. No, dije, clink. No, es un chiste. Bueno, vamos en serio. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que analizar? Al estudiar la Meguila. Tres preguntas centrales, a ver qué les parece. Pregunta, yo penso que tenemos que analizar esto. ¿Cuál era la situación espiritual de Amisrael cuando vino este decreto de que querían destruirnos a todos? O sea, se decretó que querían matar a todos los judíos, ¿no? ¿Cuál era, cómo estaba Amisrael, bien o mal? Religiosamente hablando. Reasimilado o re-religioso o en el medio. No sé, interesante, ¿no es la pregunta? ¿Entendió la pregunta? ¿Por qué Dios permitió que venga un decreto así? Si Amisrael son todos tzadikín, ¿por qué permitís que me guerraron, no? Habría que ver cómo estábamos nosotros. ¿Quién dijo que eran todos tzadikín? Claro, eso es lo que quiero ver. Si según la Meguila, según la Meguila puedo ver en qué nivel espiritual estaban, analizando los tzadikín, eso es lo que hay que hacer. Analizar los tzadikín y ver en qué nivel estaban. Otra pregunta es, ¿cuál era el nivel de Parás, de Persia? ¿En qué estaba la cabeza del rey? ¿En qué estaba la cabeza de los ministros? ¿En qué pensaban? ¿Cómo era la idiosincrasia en esa época? ¿No? Es importantísimo, ¿no? Para entender qué hacían los judíos adentro de todo eso. O sea, es como que diría hoy en día, voy a analizar el judaísmo de América, de Estados Unidos. Entonces, quiero analizar primero cómo es Estados Unidos y después cómo son los judíos americanos. ¿Entendieron? Sí. Tercera pregunta. ¿Por qué Dios nos salvó? ¿En mérito a qué? ¿Hubo mérito para que Dios nos salve? Porque primero se decretó que nos iban a aniquilar. Y después, al final del cabo, nos salvamos. ¿Entendieron las tres preguntas centrales? Empezamos la mequilá. ¿Está bien? Muy bien. ¿Megilá tester? ¿Tienen? Empezamos. Sucedían los días de Ahashverosh. Él es el Ahashverosh que reinaba desde Odu hasta Kush sobre 127 países. Primero, primer punto, ya me ubica en la historia. ¿Dónde está ubicado esto en la historia? En la época de Ahashverosh. ¿Quién es Ahashverosh? Ubiquémonos. Estamos entre la destrucción del primer templo y la construcción del segundo. ¿Por cuántos años salimos al exilio? 70. O sea que esto está ubicado más o menos de esos 70 años en el año 50, 55, 60, por ahí. ¿Me enseñaron? En el medio. Estoy en el medio entre la destrucción del primero y la construcción del segundo. ¿Quién es ese rey? Se llama Ahashverosh. Pero no entiendo. Si la destrucción vino por Babel, ¿no? ¿Quién nos destruyó? Nabuhad Netza. Acá les tengo que saber un poco de historia. Babel era el imperio grande. Pero después, ¿quién lo domina? ¿Quién lo domina a Babel? Parás. Persia. ¿Está bien? Y ahí hay un rey que se llama también Koresh, que hay que ver si era bueno o no. ¿Está bien? Que aparentemente le da el ok a los yudín para empezar a volver a Israel. Pero se para la construcción. Como que se empieza algo, pero no. En el interín aparece un tal Ahashverosh. ¿Entendieron la ubicación? Estoy en el medio. Primero, cuando los yudín todavía están en Babel, pero en verdad ahora Babel no es el imperio fuerte, sino Parás. Persia se come al pueblo de Babel, o Parás es el imperio grande. Y el rey de este Parás, de Persia, se llama Ahashverosh. Sería interesante la historia ver cuál era el nombre que se le da a Ahashverosh en los Go'im, ¿no? Porque nosotros estamos hablando según el Tanaj. ¿En esta época había uno que se llamaba Ahashverosh? ¿En esta época o después o antes? Habría que ver, déjame ver, está bien. Lo que sí está, había ya uno que se llamaba Koresh. Que ese fue un, que la Torah del Tanaj lo llama Mimashí, hay que entender quién es Koresh. Algunos dicen que era Darío, por ser. Sí, es la época de Koresh, Ahashverosh y Daríabesh. Y Darío. Esta es la época que estamos acá. ¿Está bien? Sí, pero tenemos que ver quién es quién. ¿Quién es Koresh, quién es Ahashverosh y quién es Darío? Sí. No son los mismos, son tres personajes. Ah, son. De reyes de esta época. Que uno viene después que otro. ¿Se entendió hasta acá? ¿Qué me dice? Que Takasverosh reinaba desde Odu hasta Kush. ¿Qué me viene a decir este Pazuk? Que el imporio era gigantesco. Gigantesco. 127 Medinot. Interesante el numerito si después descubrimos algo con 127. ¿Tenemos un 127 que se acuerden? No. Hay uno. De una matriarca. Sara. Sara. Sara vivió 127 años, ¿se acuerdan? ¿Qué tiene que ver? No importa, pero interesante. El número 127 no lo encuentro en muchos lugares. Lo encuentro acá. Pero expliquenlo. Bueno, les dejé peda para pensar. A ver, podemos saber. ¿Qué gematria es 127? ¿Qué suma 127? ¿Está bien? Vamos a ver qué suma. En aquellos días... ¿Qué hay? Pregunta. En aquellos días cuando se afirmó el rey Ahasverosh en el trono de su reinado, que estaba en Shushan, la capital, nos dice la capital, la capital es Shushan. Hoy en día sabemos dónde queda Shushan. ¿En Irak? Sí, sí, Irán, Irak. No sé si hoy en día podemos apuntar a que este es el lugar geográfico de Shushan, pero era la capital. En el tercer año de su reinado, ah, nos ubica, ya el rey Ahasverosh está hace tres años, hizo un banquete para todos sus príncipes, siervos, jefe del ejército de Parás y de Maday. Veo que se llamaba Parás y Maday, gobernantes y príncipes de los países delante de él, cuando quiso él mostrar la riqueza, el honor de su reinado, la magnificencia del esplendor de su reinado, durante muchos días, y aquí viene la primera conclusión, 180 días, su braza en el 180. ¿Cuánto duró la fiesta? Pero no tienen lo que hacer estos. Vos podés hacer una fiesta de tres, cuatro días, una semana, pero ¿cómo haces una fiesta de 180 días? Ya no sabés ni lo que hacer en la fiesta, te reaburrís, entiendes la pregunta, ¿cómo puede ser que hagan una fiesta de 180 días? Ya podemos decir dónde está la idiosincrasia de esa, o en qué piensan, o en qué están, acuérdense, estamos hablando de gobernantes. ¿En qué tiene que estar preocupado el gobernante? En reinar, en mejorar tu pueblo, en que vayan en el camino correcto, ¿no? ¿En qué están? En la tontería. Un argentinismo en la pavada. 180 días una fiesta, es exagerado. ¿Están de acuerdo que es exagerado? Sí. Está claro que él tiene todo el poder del mundo, pero está claro que no es, a mí me parece, conclusión número una, no es un rey serio. No es un rey serio. Acá vienen los malos gobernantes que hoy en el fiesta. ¿Entendieron? No es un rey serio. Está además en la fiesta. Festichola. 180 días. ¿Y para qué? Para mostrar su riqueza. ¿A quién? A todos. ¿Pero quién estaba en esta fiesta? Menem. Todos los ministros. Todos los gobernantes. Todos los reyes. Sí, parecía, ¿no? Llegaba una actriz principal y Menem la iba. El tenista, el futbolista, con todos los famosos, no sé, que gobierne el país en vez de entrar en esto. ¿Se entendió? Sí. Bueno. 180 días, eso me habla. Ahora, ¿qué quiere mostrarle al rey, no? Miren. Cuando se completaron estos días, hizo el rey, para todo el pueblo que se encontraba en Yuyán, la capital, desde el más grande hasta el más chico, un banquete durante siete días en el patio del huerto del Palacio Real. No entendí. ¿Fueron 180 días o siete? ¿180 para quién fue? Solamente para la realeza. ¿Y siete días? Para todo el pueblo. Al final de todo, quiero hacer una fiesta para todo el pueblo también. ¿Fueron los judíos que vivían ahí? Sí. Miren las palabras. Tiendas de lino blanco, telas tenidas de verde y celeste, con cuerdas de lino tejido de púrpura, lana de púrpura, argollas de plata, columnas de bárbaros, divanes de oro, plata sobre un piso enlosado de pórfilo, mármol, nacar, mármol negro, daban de beber en recipientes de oro y los recipientes eran distintos unos de otros, el vino real era abundante como el poder de la mano del rey. Los hajamín dicen que aquí está el rey Ahashverosh, sacó a relucir todo lo que se había llevado del Betamigdosh. Y por eso hay una costumbre de los Ashkenazim muy interesante, la Megilá tiene una manera de cantito, se canta de cierta manera, pero cuando llegan a estos positivos cambian y leen con el cantito de Megilá Tejá. Megilá Tejá es la Megilá que se lee en Tiyadehá. Entonces, cada libro tiene su manera de cantar, pero acá mezclan. ¿Por qué mezclan? Está interesante, ¿no? Triste. Claro, porque están diciendo, esto es triste. Está mostrando los que... Acá no lo dice, lo dice que son los que limpian el templo, no lo dice. Pero, ¿ven la interpretación que le están dando? Por eso cantan de manera más triste. ¿Quién dice que...? ¿Los Sepharadim? No, no, los Sepharadim siguen siempre en la misma... Pero es interesante el Minak. ¿Quién dice que eran... No, así tienen los Mefarshim. Los comentaristas explican que el rey Ahashverosh ahí sacó a relucir todo lo que habían robado. ¿Quién lo había robado? El que destruyó el templo. ¿Quién destruyó el templo? En Agujarnetza. ¿Pero este es Ahashverosh? Bueno, pero... Eso, Persia conquistó todo eso y ahora ellos tienen todo eso. ¿Se entendió? Bueno, entonces por eso es triste. Pero él es... Bueno. Ahora, un punto central que aquí aparece. El vino real. Subraya en vino porque el tema del vino vas a central en pulm. El tema del vino. El beber era a voluntad de cada uno. No había obligación porque así lo había establecido el rey, sobre todo los mayordomos de su casa, para que se hiciera como la voluntad de cada persona y persona. Cada uno podía tomar lo que quería. Que es una fiesta de siete días que todos pueden tomar vino lo que quieren. ¿En qué estado lo ven a todo este estado? Borrachera general, ¿no? ¿No? Hay que hablar del tema de la borrachera en puri, ¿no? O sea, hay que hablar del otro día. Pero acá no lo veo como un ideal para nada, un desastre. Borrachera es lo contrario de... ¿Qué es? Que una persona cuando está borracha, ¿qué está? Está anulando su cejel. Su celemeloquín. No es nada de ideales. ¿En serio? Entonces, ¿por qué? Anulando su celemeloquín. Quiero decir que cuando estás borracho no tenés dominio de tu parte intelectual, ¿no? Claro. Estás en la... Bueno, no es ideal. En el judaísmo está prohibido emborracharse. ¿Por qué? ¿Qué estás anulando los más elevados que tenés? Pero si el mil se va a tomar... Bueno, por eso dije que hay que hablar de eso. Quise no entrar en política todavía. Después entramos. ¿Está bien? El mil va a tomar un poquito. Tomar un poquito. Igual está mal dicho ese emborracharse. No hay que emborracharse. Hay que tomar un poquito y te puedes ir a dormir y listo. Chau. Después vemos. Hay que estar alegre. Alegre. Alegre y dicha. ¿Las mujeres también? Las mujeres también. Menos. No, no, no. No, no. Siga. Abajo viene lo que preguntó Meli de... Pero yo no había dicho que sacó a su... Que era uno de sus... Ah, ¿y lo trae como que es el mismo? Sí, también. En el uno. Miren el número uno. A ver cómo explica. A Hachverosh, Azuero en español. El Ibenesra explica que también era llamado Artashah o Artashata. Artajerges en español. Este nombre se aplicó también a otros reyes de Parás. ¿Está bien? Hay que analizar. Después vamos a analizar. Hasta acá. Este es el comentario de este rabino. ¿Está bien? Trajo lo que dice Ibenesra. ¿Está bien? Ibenesra dice que es el mismo. Es verdad. Hay que ver si es el mismo o otro nombre del mismo. Sigo. ¿Está bien hasta acá? Sí. Una... Una... También Bastí, la reina, había hecho un banquete para las mujeres en la Casa Real, que era el rey de Hachverosh. Qué bien, interesante, ¿no? Bastí, ¿qué hizo? Está bien un banquete, pero ¿para quién? Para el rey. Para las mujeres. ¿Está bien? Acá en Pshat, en Pshat, ¿la critican a Bastí? No. Ella hizo una banqueta para mujeres y la advieta para los hombres. ¿Está bien? Muy bien. En el séptimo día, cuando estaba contento el corazón del rey por el vino, o sea, re borracho, mandó a Meumán, Biceta, Jarbona, Victá, Bacta, Zetar y Carcás, los siete eunucos que servían delante del rey de Hachverosh, a traer a Bastí, la reina, delante del rey, con la corona real, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza. Qué asqueroso, ¿no? O sea, ¿qué quiere mostrar? Pero acá no dijo nada. Belleza puede ser que viene ahí toda ahí vestida, bien, y mira, es linda. Pero acá aparentemente dicen como que quiere mostrar su belleza, como que desnuda, es un degenerado. ¿No? Está mal, ¿no? No que es un... Porque linda de aspecto era ella. Pero se negó a la reina Bastí, según el Pshat. Muy bien, ¿no? Bastí dice que no, a mí no me quiere decir, es una vergüenza, yo no voy a hacer eso. A venir de acuerdo con la orden del rey, que estaba enviada por intermedio de los eunucos. Entonces se enojó el rey mucho y su ira se encendió en él. O sea, según esto la reina Bastí estuvo bien, ¿o no? Sí, sí. ¿Está bien? Y otra vez, ven, hasta acá, ya hay el tema de la fiesta, ya empezó el libro con fiesta, ¿no? Borrachera y el tema de belleza. Son temas centrales de la medida, ¿no? Entonces preguntó el rey a los sabios, que conocen los tiempos, porque así era la norma del rey, exponer delante de todos el que conoce la ley y sabe juzgar a los cercanos a él, que eran Karshena, Yetar, Atmata, Tarshit, Meretz, Marcena y Memuhán. Los siete príncipes de Parás y Maday, que ven el rostro del rey, que se sientan primeros en el reinado, miren lo que le pregunta. Según la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Bastí por no haber cumplido la orden del rey, que fue por intermedio de los eunucos? ¿Qué ven el rey? Que les preguntan a los ministros. ¿Cómo lo ven a este rey? ¿Qué van a decir de la personalidad de Hachgros? ¿Seguro de lo que hace? ¿No seguro de lo que hace? ¿Gobernante? ¿No gobernante? ¿En qué está? Ni siquiera sabe tomar decisiones. Es el rey del imperio más grande, no sabe tomar decisiones. Por eso le consulta a ellos, ¿qué le dicen? A ver, ¿qué les parece que hago ahora? ¿Me dicen qué hago? O sea, está bien otro punto que veo, que no tiene las cosas claras. ¿Está claro? No tiene los pantalones puestos. O sea, es un rey. Él es el rey. El rey, o sea, no sabe lo que hacer. ¿Y a qué viene el consejo? ¿Cuál es el consejo de los ministros? ¿Dice matarla? A ver. Entonces dijo Memuhán delante del rey, con esto te dejo, y de los príncipes. No solamente cuando el rey ha hecho en Iquidabashti, la reina. También contra todos los príncipes. Y contra todos los pueblos que se hallan en todos los países. ¿Por qué es contra todos? Contra todos. Los países del rey de Hachgros. Porque saldrá el acto de la reina, como ejemplo, a todas las mujeres, para despreciar a sus maridos, en los ojos de ellas diciendo que el rey de Hachgros había ordenado traer a Hachgroshti, la reina, delante de él. Pero ella no vino. O sea, ¿en qué están preocupados todos? Es interesante ver, ¿eh? Acuérdense, Megilat-Ester. Acá Ester es la principal, ¿no? Habría que ver si esta sociedad era una sociedad machista o no. O si la mujer tenía bastante... ¿Está bien? Habría que analizar. ¿Era una sociedad machista o la mujer tenía bastante decisiones lo que hacía? ¿Vos cómo? ¿A la reina Hachgroshti cómo la ven? Tenía decisiones... O sea, no veo que sea... Y el rey no sabe qué hacer. O sea que veo que el tema de la mujer en la Megilat es central. Después lo vamos a ver en Ester. Si vamos a ver a Ester cómo dirigió las cuestiones... Tengo un pirúce revolucionario al tema de cómo Ester dirigió... Hizo todas las cosas. Obvio. Con ayuda de la Cabech Baruj Hu. Pero cómo Ester dirigió todo para... Que a Hachgroshti esté delante de... A favor nuestro. ¿Está bien? Bueno, entonces termina diciendo que... Veo que la... ¿De qué tienen miedo ellos? De que las mujeres no nos van a hacer caso. Entonces le van a dar la orden de que la eche. La pregunta es si la mató o no la mató. La verdad que en la Megilat no está escrito. Lo más lógico puede ser que la mató. O a lo mejor la... No sé. Se separó de ella. La mandó a otro lado. No sé. Seguimos. Jueves seguimos si Dios quiere. ¿Está bien? Gracias. Muy bien.